El ranking que mide el nivel de un artista se compone de muchos factores. Uno de los principales es haber recibido el Premio Nacional de Artes Plásticas que otorga el Ministerio de Cultura. Por este espacio, felizmente, han pasado muchos. Uno de ellos, en este caso una mujer, Eva Loz, austríaca sentada en España, nos honra hoy con su presencia. Expone en la compostelana Galería 30 y es un lujo tenerla en Santiago. Vamos a saber un poco más de su apasionante biografía. Eva, gracias por estar con nosotros. Gracias a vos. Llegas a España a mediados de los 60 y te quedas. ¿Qué es lo que te ata y qué te sedujo de nuestra tierra? Bueno, hay que decir que básicamente yo quería salir de Austria. Entonces viajé un tiempo y viajé a muchos países y al fin y al cabo España es un país, siempre ha sido un país de grandes pintores y el arte plástico, pues aquí ha sido importante. Y entonces, bueno, pues la particularidad, claro, cuando yo llegué era otro país que el que es hoy. ¿Qué país te encontraste? Pues un país al final de la dictadura, al final de la dictadura y entonces, bueno, lo que tenía de particular es que conecté muy rápidamente con la gente más inquieta intelectualmente. Claro, eso era también una consecuencia de la dictadura, que la gente que estaba en la resistencia y que estaba, digamos, pues se unía más, ¿no? Se unía más y tal vez de otra manera no hubiera contactado tan rápidamente con gente como, bueno, pues como con Patricio Bulnes, con Juan Manuel Bonet, con Carlos Alcolea, con Simón Marchand, etcétera, ¿no? Era que en aquella época la gente es inquieta, se unía. Tus estudios de dirección de cine en Viena, estudiaste filosofía, teatro, música. ¿Han tenido que ver en tu ulterior trayectoria artística? Sí, sin duda, sin duda. O sea, a mí lo que es el pensamiento siempre me ha interesado. Y también en una época yo pensaba que me iba a lo mejor dedicar al cine, ¿no? Lo que pasa es que no estaba dispuesta para levantar una película. Eso son años y hay que hacer mucha, mucha labor de despachos y de convencer a gente y vamos, o sea, es sacrificar años de la vida para levantar un proyecto de una película. Y entonces, como yo siempre también estaba metida en, siempre dibujando y haciendo cosas y haciendo cosas de artes plásticas, en la vida me ha ido empujando en esa dirección. Pero sin duda hay algo, el hecho de esas grandes instalaciones que luego he hecho, pues yo que sé, como la lengua de los pájaros o las arenas giróvagas, bueno, tienen algo de escenario, ¿no? Compartiste tu vida durante muchos años con el gran escultor Adolfo Schlosser. Murió prematuramente. ¿Piensas que se le ha valorado lo suficiente? Pues creo que no, pero bueno, sí, se le ha hecho una exposición un año después de su muerte, el Reina Sofía, pero bueno, yo creo que la obra es bastante desconocida a pesar de todo. Rompedora del panorama artístico español en los años 70 y 80. ¿Qué valoración haces hoy de la escultura realizada por mujeres? Bueno, yo creo que desde el principio del siglo XX ha habido grandes, grandes artistas y que hay que recuperar todavía muchas de ellas. Y dudo mucho que la gente en general sepa quién es Gabriele Münter o Paula Modersson-Becker o, bueno, Sonia Delaunay es más conocida, Sophie Teuber-Arp, o recientemente se está recuperando la obra de una todavía muy desconocida autora que es Hilma Afklindt, que ha tenido unas grandes exposiciones muy últimamente, que se ha podido ver la última en Málaga. Bueno, fue una artista sueca, una pintora sueca, que fue precursora en muchas cosas, rara, digamos, también, y cuya obra se está recuperando ahora mismo. Lo que pasa también, ella dejó dicho que la gran parte de su obra, la obra, digamos, más enigmática, que es la que ahora interesa, que no se debía de ver hasta 20 años después de su muerte. Una artista que trabaja con palabras, ¿qué palabra no admites en tu vocabulario ni palabra que circula por alrededor de tu entorno? Pues yo diría que resignación, resignación o rendición. Vale, pues nos quedamos con la valentía. Ya lo decía, ya lo decía Lyotard, ¿no? Hay que resistir, il faut resistir para ganar. Vamos a pasar a analizar tu reciente exposición, en la que aparecen grandes dibujos sobre nudos y un proyecto específico para aquí, pero que ya lo has desarrollado en anteriores exposiciones, Nombrar y Mostrar. Bueno, sí, es una versión de Nombrar, que abre un territorio o abre un espacio, abre el espacio entre lo que es posible ver y lo que es posible decir, entre lo visible y lo decible. Porque no es lo mismo mostrar. Mostrar es cuando yo hago con el dedo esto. No hace falta ni que piense lo que es esto, muestro. Sin embargo, si tengo que escoger una palabra, si nombro, si tengo que decir vaso, pues he pensado vaso. Ahí ya el lenguaje. Abro hablando, o sea, nombrando esas dos palabras, abro el espacio que no es, no sé, no es congruente, no sería la palabra, pero que no es idéntico. Son dos ámbitos. Son dos ámbitos y abro ese espacio entre lo decible y lo visible. Los nudos te siguen dando juego y mucho. Los presentaste en el Círculo de Bellas Artes y estos nudos, por cierto, van acompañados de todo un ciclo. ¿En qué se muestra a los alumnos en este ciclo? Bueno, yo, por un lado, pues les introduzco en el tema del nudo, que el nudo es algo muy fascinante en el sentido de que se junta en ese tema, pues por un lado, el psicoanálisis. Ya que uno de los más filosóficos de los psicoanalistas se fijó en el nudo Borromeo y lo hizo como, se puede decir, santo y seña de su enseñanza. Y en el cual él quiere significar, digamos, lo irreductible de la experiencia analítica, ¿no? Y eso por un lado. Por el otro lado hay toda una vertiente de la matemática más avanzada, que es la teoría de los nudos, precisamente. Y por el otro se me ha juntado, o yo lo he juntado, con un juego infantil, que se puede decir que es un resto de algo muy arcaico. Pero al que todos hemos jugado. Bueno, probablemente somos ya muy la última generación que va a jugar, o que haya jugado a eso, porque ahora todo es juegos electrónicos. Pero nosotros sí hemos jugado a esto, que yo creo que en español se llama jugar a las cunitas, ¿no? Donde los hilos se pasan de la mano de una persona a la mano de otra. Pero algunos no somos capaces de hacer esas figuras, la escalera de Jacob, las estrellas, los relámpagos. Claro, porque es que cuando yo profundicé en ese tema, o empecé a interesarme más a fondo en el tema de los nudos, descubrí una cosa muy curiosa que yo no conocía. Y es que todos los pueblos mal llamados primitivos, o sea, desde las Islas del Sur, los siberianos, los indios del norte de América, América del Sur, África, tenían juegos que consistían en figuras de cordeles, ¿no? Y bueno, entonces resulta que hubo, a principios del siglo XX, hubo unos antropólogos americanos que recopilaron, recogieron figuras de estas. O sea, hay como ciento y pico figuras recogidas. Bueno, entonces yo me metí en eso e incluso empecé a aprender algunas de esas figuras. Yo no me sé ciento y pico de figuras, pero pues me sé como trece. Y entonces, bueno, pues en ese curso, aparte de, digamos, esbozar el tema, el campo semántico, el campo, digamos, del tema del nudo, pues también les enseño a hacer esas figuras. Y la etnología te ha interesado, pero ya desde joven. Cierto, sí, sí. O sea, es una cosa, sí, que en un momento dado, que era yo bastante joven, que mi madre de pronto se dio cuenta que me llevó a una conferencia sobre los pigmeos y se dio cuenta que aquello me fascinaba y entonces me inscribió en la sociedad amiga de la etnología y ahí iba yo y entonces no me perdía las conferencias, ¿no? Los etnólogos que venían, pues, del Amazonas, de Siberia, del Hagar, del no sé dónde, ¿no? Muy interesada en el dibujo. Tiene series como de treinta o cuarenta dibujos. Y realmente no los has mostrado mucho. Por cierto, también te felicitamos porque este año en Arco, nada más y nada menos que el reina Sofía los ha comprado. Bueno, pues, muchas gracias. Sí, es cierto, porque es que lo que pasa, la razón por la que los he enseñado poco es precisamente, pues, sí, pues, son series amplias que pueden ser, pues, los más pequeños de veinticinco, luego hasta sesenta dibujos o ochenta dibujos. Y entonces, claro, eso mostrarlo, pues, pues, es difícil, ¿no? Y entonces aproveché, sin embargo, pues, el hecho de que me dieran ese premio para la Casa de la Moneda, en la Casa de la Moneda, y entonces ahí no había que vender nada y entonces, bueno, pues, era la oportunidad de sacar ciclos enteros de dibujos, ¿no? Muchos. Y eso es lo que hice, ¿no? Muchos de ellos relacionados con la subjetividad femenina, un mundo que, al principio de tu trayectoria, realmente no te interesó. Bueno, el caso es que, precisamente, como el título de la exposición de la Casa de la Moneda, pues, indica, me centré en aquellos dibujos que sí, que tienen que ver con la mujer, con la subjetividad femenina y, puesto que se llamaba la exposición a la izquierda del padre, ¿no? Puesto que nuestra tradición, bueno, pues, es la Trinidad de Padre, Hijo, Espíritu Santo. Es decir, y, bueno, pues, en algún momento uno se hace, una se hace la pregunta, pues, ¿qué pasa a la izquierda del padre, no? Y, bueno, pues, aparece todo este tema, ¿no? Y, entonces, bueno, pues, reunimos en esa exposición, pues, sobre todo esos ciclos de dibujos que tienen que ver con la mujer. Hablando de lo que pasó, vamos a preguntarle a Asunta, la galerista, qué ha pasado en esta edición de Arco, que se ha vendido mucho, y a instituciones tan potentes como el Reina Sofía o el Cegac de Santiago. Y, Asunta, ¿por qué llevas tantos años con Evaloz? Bueno, lo principal de Arco 2014 es que ya se acabó, que superamos la prueba y hemos vuelto relativamente satisfechas. La verdad es que no teníamos grandes expectativas este año, porque la situación económica no merece la pena abundar en ella, y no sabíamos cómo podrían responder los coleccionistas particulares, puesto que las instituciones tienen los presupuestos completamente mermados. Pero había una cierta alegría que generó trabajo todos los días y que hizo que, bueno, pues, nuestro nivel de satisfacción fuese algo más que aceptable. Lo más importante de lo que nos sucedió fue esa venta tan gratificante al Reina Sofía de una colección de dibujos de Evaloz, una serie que habíamos enseñado tres años antes en otra feria dedicada a María Zambrano y que definitivamente el museo más importante de nuestro país decidió adquirir. Muchos pensarán que hemos decidido hacer una exposición de Evaloz inmediatamente para intentar retomar algo de esa energía que pueda quedar en los coleccionistas, por si están dispuestos a adquirir alguna otra pieza, pero bueno, es cierto que estaba programada desde hacía más de un año. Lo que se puede ver en el piso de arriba es la obra de una mujer de la que, si no se sabe su edad, se puede considerar que es un artista muy joven. Es una colección de dibujos que se completa con una escultura-instalación y que los dibujos hacen referencia al tema de los nudos en el que ella está trabajando y que completan, por decirlo de alguna manera, una exposición que ella hizo en el Círculo de Bellas Artes en el 2012. Y la instalación, que está hecha con papel, tiene dos palabras que ponen nombrar-mostrar y es un juego metafórico con el nombrar, o sea, con los dos tipos de lenguajes, el plástico y el vocal, el lenguaje humano. Y bueno, yo creo que poco puedo decir de Eva, esta es la quinta exposición que hace en la galería, aunque el espacio ahora es mucho más pequeño, de nuevo, se ha enfrentado a él de una manera excelente, como gran artista y enorme escultora que es. Y bueno, pues solo puedo decir que aquí estaremos con los brazos abiertos para hacer la sexta, la séptima y todas las que ella quiera. Muchas gracias, Asunta. ¿Qué te ha parecido? Muy bien, muy bien, bueno, claro, así da gusto con galeristas con esa energía y por eso estoy disponible. Que también rechazan, como has dicho al principio, la palabra derrota. Muy bien. Uno de tus grandes temas es el agua y elementos fluidos como la arena. Hemos visto ahora en pantalla hace un rato esa espectacular fuente que casi es un reloj de arena. ¿A cuáles te refieres ahora? Sí, me refiero, hablaba de unos elementos claves que vas incorporando con el tiempo, los elementos fluidos como la arena y el agua. Sí, o sea, es cierto que yo he usado materiales, digamos, que son poco habituales y poco frecuentes en la escultura, y pues como el mercurio, como la arena, como el hielo seco, como... Y últimamente, desde el 2005, he trabajado bastante intensamente sobre el tema del agua, ¿no? Y sobre la fluidez, claro, me ha interesado siempre, puesto que he pensado, bueno, pues que estamos como todavía con un modelo de pensamiento muy sólido, o sea, es casi nuestro modelo de pensamiento, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí hay que fluidificar un poco las estructuras, ¿no? Y bueno, pero el agua es sin duda algo absolutamente básico y, en cierto modo, en la arena ya hay muchas propiedades que tiene también el agua, o al revés, la arena tiene propiedades ligadas del agua, ¿no? Lo que pasa es que yo uso una arena que es especialmente fina, que es como 20 veces más fina que la de la playa, y se comporta muy... corre como el agua casi, ¿no? Me interesa analizar, hablando del agua, por ejemplo, tus esculturas digitales, en los que casi te vemos, bueno, se camufla el arte con la ciencia, porque vemos un trabajo en el que formalizas los cambios de la sinuosidad del río, los datos de las inundaciones, arte y ciencia van a la par, y realmente ese es el camino del siglo XXI del arte. Es uno de los caminos del arte del siglo XX, o sea, donde cada vez, bueno, pues la interdisciplinariedad, la colaboración o la confluencia de disciplinas muy diversas, luego, pues están presentes en el arte, ¿no? Es una, no es la única, pero es sin duda una de las hebras del arte del futuro también, ¿no? Y entonces, bueno, en un momento dado a mí me tentó una cosa que solo es posible a través de los medios digitales, ¿no? Y es la escultura digital, el hecho de poder transformar un curso temporal en escultura. Y eso es lo que hice en las piezas digitales, en las esculturas digitales, y lo que hice ahí es transformar, digamos, convertir en escultura el cambio del curso del río, de un río que en ese caso era el Bajo Guadalquivir, a lo largo de prácticamente 300 años, ¿no? Entonces, estableciendo un archivo 3D y ese archivo 3D cortándolo en mármol. Eso antes, o sea, hace 20 años era imposible hacerlo. Y para eso, claro, tengo que trabajar con informáticos, es decir, ahí hay una clara confluencia de disciplinas. Sí, o de la obra, haciendo la obra de arte total, yo creo que se vio en la instalación la lengua de los pájaros, que pienso que es decisiva en tu trayectoria. Bueno, lo que pasa es que ahí incorporé el sonido también, bueno, eso también, o sea, el arte contemporáneo está abierto a casi todo, ¿no? Por ejemplo, en tu caso, abierto a la naturaleza, ¿cómo, cuándo? Bueno, en este caso, al sonido, yo creo que era decisivo, ¿no? Y era ese, digamos, ese cono de arena en el cual había insertado 30 altavoces, de las cuales salía el sonido de una clase de pájaro, es decir, había ahí 30 clases de pájaros, cada uno con su sonido, ahí trabajé con los litólogos, pero también, pues, aquello tuvo, o sea, aquello nació del hecho de que me dieran un espacio muy concreto para exponer, ¿no? Que el hecho donde inserto cada cosa, pues, me influye mucho y, de hecho, si uno piensa, esto se hizo en el Palacio de Cristal del Retiro de Madrid y el mismo Palacio de Cristal, pues, pues, es casi como una jaula de pájaro, ¿no? No tienes más que ponerle un aro en tu fantasía y te lo llevas, o sea, es esa arquitectura típica de las exposiciones universales y, en fin, del hierro con el cristal. No, pero el hecho es que, o sea, claro, tuve que investigar mucho porque teníamos pájaros vivos ahí en esa exposición y teníamos músicos que empezaban a dialogar con los pájaros, ¿no?, en determinados momentos y, entonces, claro, pues, pues, era también el hecho de que al reformar o restaurar el Palacio de Cristal habían dejado unas aberturas mínimas por las que se colaban normalmente los gorriones, ¿no? Digo, bueno, si se cuelan los gorriones puedo meter también otros pájaros, ¿no? Pero era un poco hablar del límite del lenguaje, de los bordes del lenguaje, puesto que el ser humano, a lo largo de la historia, pues, ha intentado siempre, ¿no?, ha hablado siempre de si es posible dialogar con los pájaros o no. Y ahí está la famosa historia de que Orfeo es capaz de hablar con los animales y con los pájaros y que San Francisco de Asís hablaba con los pájaros, etcétera, etcétera. Bueno, sin embargo, solamente, bueno, pues, determinados seres muy especiales han llegado a establecer diálogos, ¿no? Entonces, bueno, pues, iba un poco sobre los límites del lenguaje también. No nos queda mucho tiempo, nos han quedado muchos proyectos, por ejemplo, en La Oreja Parlante, has intervenido en la Expo de Sevilla, en la Expo de Zaragoza, pero yo creo que en otra vuelta, como ya son cinco exposiciones, vendrás por aquí en alguna ocasión más. Entonces, ha sido todo un placer, no sé si quieres añadir algo o animar a la gente que no se pierda esta cita. Para nosotros ha sido todo un lujo. Y también comentar que toda la gente de Historia del Arte, bueno, me faltaba esta pregunta, pues hemos estudiado el accionismo, bienes, nunca te ha interesado para nada. Bueno, yo no he ido por ese lado, ¿no?, pero yo comprendo. Justamente yo me fui de Viena cuando empezaban ahí a descuartizar corderos y bañarse en el Seben, etc., etc., pero yo es cuando me fui, ¿no?, o sea, cuando me fui de Viena, ¿no? Pero, claro, eso era también, es muy comprensible. Después del trauma, digamos, del trauma del nazismo y de la Segunda Guerra Mundial y todos los traumas vieneses, pues es muy comprensible que se diera una corriente artística, ¿no?, que fuera por ese camino, ¿no? Muchísimas gracias, Eva, por haber estado con nosotros. Pues gracias a ti, gracias a ti, que me encanta Santiago, pues cada vez que me invitan vengo encantada. Y además Santiago tiene mucho que ver con el agua. Yo una vez escribí un texto sobre eso. O sea que Santiago se refleja en muchos sitios, esa presencia del agua, desde las cubiertas de la catedral hasta las fuentes. Este año hemos estado de lluvia hasta aquí y estamos encantados de que se vaya yendo. A nosotros nos ha gustado mucho de Eva Loz, que no haya tirado por esa vía del accionismo bienes. Una artista instalada en nuestro país ya hace más de 40 años. Y nos ha interesado que forme parte de la escultura contemporánea española. Ya saben que ha recibido el Premio Nacional de Artes Plásticas. Y aunque es escultora, su arte ha derivado hacia lo efímero. Ha sido todo un lujo tenerla con nosotros y no se deben de perder esta cita. Los veo, como siempre, la próxima semana. Hasta entonces. Gracias. 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 Gracias.